que buena música ah pará que ya empezamos a grabar bueno chicos bienvenidos de vuelta a pbz recid y nada continuamos por donde dejamos en el capítulo pasado perdón por esa lo del principio pero bueno la verdad es que la música estaba muy enganchosa estaba muy enganchada la música y claro o sea me había relajado un poco esas son las típicas músicas creo que del estilo jazz que se escuchan en algunas partes sinceramente me había gustado un poco así que por eso pues me quedé ahí un poquito tondo pero bueno chicos estamos aquí otra vez en pbz recid continuamos por donde dejamos estamos en los últimos niveles de la noche así que veamos como nos va en estos últimos niveles que de hecho ya creo que la he cagado bastante porque debía haberme llevado una planta que retenga estos zombies mientras van leyendo el diario ok de hecho uy la acabo de cagar la acabo de cagar pero mal se la acabo de cagar bastante ok dios mío bueno primera apogadora que se lleva en mi cago en todo no lo puedo creer bueno no solamente uno ok solamente una lo peor de todo es que este nivel dura 3 banderas ok así que habrá que tener bastante cuidado con esto porque los niveles de 3 banderas recordemos que son lo peor de lo peor de los peores así que hay cuidado por ahí ok y bueno chicos este recién acabo de terminar de grabar el anterior video o sea el video que seguramente habré subido ayer en el momento que estoy grabando este video pues seguramente fue bueno o sea se notará un poco ok pero bueno de hecho todos los videos de anterior son lo mismo se podría decir ok pero bueno o sea olvidemos lo que dijo ok que bueno eso sí este tengo que decir es que estoy ahora mismo sudando una barbaridad porque hace un calor ahora mismo que eso sí no no creo que estemos ya en verano porque directamente ya estamos por el medio de agosto y la verdad es que ahora mismo hace un calor impresionante ok hace un calor impresionante y la verdad es que estoy acá sudando como mono ok pero bueno o sea supongo que después de la noche hará más frío que antes ok que por la noche pero bueno por el día pero bueno o sea vamos a olvidar eso mejor ok así que nada mientras tanto continuamos con pvz que este nivel va a ser un poquito largo que eso sí porque directamente los niveles largos pues siempre suelen durar un montón ok así que nada ponemos este por acá mientras vamos matando todos los demás zombies que tendría que colocar de hecho ya una de estas por acá ok y por favor espero que esta planta la doom o sea la petaceta pues no sea una estafa eso sí como la anterior planta que me estafaron bastante ok que la había llevado la usé la usé sobre todo y que pasó fue una estafa una estafa totalmente grande que nunca me habían estafado tanto con una planta de ese estilo ok que me esperaba no me esperaba para menos de esa planta eh pero bueno bien este loco se le recordemos que también se ponen loquitos cuando le rompemos el diario así que cuidado con este eh oh shit mierda me había olvidado de ese tipo eh me había olvidado de ese tipo ok de hecho ya pongo eso por ahí la pongo ahí para adelante porque sinceramente es horrible después tener que estar luchando con estos tontos por acá atrás ok así que nada este este vamos a poner todo esto rápidamente ok que bueno menos mal que lo mata rápido porque si no esto va a ser eternísimo y sobre todas las cosas ok dios mío te juro que estoy con un calor impresionando ok que de hecho va a ser una locura pero creo que voy a empezar creo que va a ser la primera vez que voy a encender el año bueno perdón el año no o sea el aire acondicionado en el transcurso de este año ok después de las vacaciones de invierno y todo eso ok así que nada bien esto lo podría poner por aquí espero que no sean zombies por favor le bajo las tumbas ok bien esto lo colamos por acá lo colamos por acá por decir algo y nada más ok bien ya se vienen los zombies más pesados del juego ok que bueno y de hecho creo que esta planta es más fuerte más fuerte que el resto de las plantas o sea la humoseta quiero decir es buenísima es buenísima no le voy a mentir ok ya viene mister pesadilla que vamos a usar de hecho vamos a usar de hecho esto ok porque porque no o sea esta planta no me disgusta igualmente ok bien o sea hay que tener cuidadísimo con este zombie los zombies del periodo y con este en este modo hay que tener bastante cuidado ok de hecho no me imagino cuando lleguemos a los niveles de la piscina porque los niveles de la piscina van a ser horribles creo yo bien pagamos más tumbas mientras vamos por estos locos locazos dios mío encima cierto que estas plantas o sea son una baratija pero malísima malísima las plantas porque directamente son lo opuesto a lo a lo que son buenísimos pero bueno o sea habrá que esperar a que eso se les rompa las puertas y pase eso ok 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 bien me falta colocar una moseta por acá por favor y ya lo tenemos dios mío encima los diarios de estos tipos pues son durísimos vale ahora sí menos mal que pasan de la de la planta o sea pasan directamente de la planta estas estos zombies porque menos mal porque te juro que no quiero ni saber ni saber nada con estos tipos y nada más vale hoy no viene señor viene señor mister deportes no te lo comas ahí tenés canchero sos te haces el canchero ahora sí te refresaste bien bueno en realidad no porque el zombie este es muy duro el zombie este es bastante duro durelli ay dios mío esto es un horror esto es locura 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 no te lo comas que me cueste una banda que cargue oh my god esto es increíble esto es increíble a mano poder no te lo comas hijo mío bueno justo justo cuando lo convierto en mi aliado se tiene que morir o sea esto es increíble si 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 baila seguí bailando ahí sin cabeza michael backson dios mío increíble es esto no va a ser el nivel este más complicado de hecho explotarán uy bueno menos mal o sea esta por lo menos no es una planta estafa como la anterior que me vendieron menos mal que esta no es una estafa como la anterior que me vendieron menos mal porque si no estaríamos acá sufriendo una barbaridad hoy no hoy no por favor por favor por favor que acá tenemos al al Houston demonios dame 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 una no te lo comas no maldito 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 eso es increíble eso es increíble este nivel este nivel es increíble que va a pasar me van a usar la jugadora bueno este creo que fue una mala idea poner la la humoseta ahí al al muy muy adentro esto fue una gran tontería que hice bien vamos dejar que usen la jugadora nada más en la parte de arriba porque estamos al hoyo estamos al hoyo estamos al hoyo pero acá abajo no acá abajo no o sea no puedo hacer nada que me den dame plantas malditas no me dan plantas yo no lo puedo creer o sea mirá que me voy a terminar muriendo por estas por estos tontos por estas plantas malditas de verdad ponete y no te sate hijo mío dios mío ya esto esto es increíble me voy a desesperar una barbaridad con esto me voy a desesperar un montón con esto bien bien aún aún podemos ganar aún podemos ganar todavía tenemos chances de ganar ok pero uy por acá arriba no por acá arriba no por acá arriba no oh dios mío oh dios mío esto es horrible esto te juro que es horrible dame dimensores por favor o sea no puedo creer que las plantas estas les cuesten un montón darme plantas eh vale perfecto bien menos mal no oh my god oh my god no lo puedo creer boludo no lo puedo creer esto es increíble esto es increíble esto es increíble esto es increíble no me van a matar me van a matar me van a matar me van a matar maldito que son eh dios bueno vamos que vamos a hacer vamos a tener que dejar que use las plantas eh porque no no me queda de otra no sé no me queda de otra por acá estos zombies hasta que se les cante darme una mísera planta pues vamos a tener que estar luchando así menos tanto eh dios mío que mala jugada de verdad eh esperemos que esto se cargue rápido porque te juro que estoy a punto eh a punto de explotar con todo con todos estos señores oh y faltaba eso incluso eh faltaba incluso esta esta vaina loca eh oh perfecto se cargó rápido eh ah bueno no rápido digamos pero por lo menos se cargó vamos recojamos primero la moneda antes de que me pegue la troleada máxima eh GG eh GG con todo esto pasemos al siguiente nivel pasemos al siguiente nivel porque te juro que el nivel de la noche por ahora me desesperó bastante eh bien último nivel de acá eh último nivel y acá no sé podríamos decir que vamos a sufrir o que onda ok pero esta no sé dónde colocarla hijo mío esta no sé dónde colocarla vamos a colocarla por acá eh de hecho sin más creo que voy a tener que tirar ya la primera de estas porque te juro que ya se están acercando bastante ok por lo menos congelarán a estos tipos no no lo puedo creer o sea esta planta no sirve para nada eh esta planta no sirve para nada o sea te lo juro eh sobre todo para estas para estos niveles bien ponete por acá por favor sobre todo no puedo creer de que o servirá para zombies comunes que ahí no me queda de otra eh no no sirve para nada esta planta what the qué onda o sea hermano hermano o sea por favor ponete un poco las pilas no porque te juro que necesito plantas que sirvan no plantas inservibles para el colmo este nivel dura tres banderas ok así que va a ser el doble de va a ser el doble de de gasto eh dios mío dios mío te juro que este nivel la voy a pasar muy mal para para una no me fío una no me fío para nada prefiero que me den doble no es que voy a tener que colocar así o si las que tengo nada más vale dejemos que se acercan hasta que me sigan dando esto lo vamos a activar porque no sirve para nada vale esto para acá esto para acá plantas inservibles no me no me sirven eh perfecto la gran lucha contra los expertos máximos ok bien por lo menos uy se lo acaba de comer súper rápido eh increíble bien esto no sé si jugármela uy madre mía acá no sé si jugármela eh porque acá estamos un poco en problemas eh oh my god bien menos mal menos mal menos mal menos mal sobre todo tengo que estar sufriendo con estos niveles o sea esto es increíble increíble eh increíble máximo de hecho yo creo que con estas estructuras que ya tengo de plantas pues podría ser podría clasificar lo suficiente porque no sé diría yo aún nos queda bastante para pasar al último nivel y y bueno acá vamos a estar de arrastro eh bien primera bandera parece que no eh primera bandera parece que no pero bueno algo algo va a ser eh hagamos esto y lo hipnotizamos al señor esto ok o sea más encima estos niveles me lo hacen fácil porque como tengo acá la ruleta la ruleta mágica pues acá me la van a me la van a me la van a hacer fácil directamente así que no creo que estos niveles cuesten tanto eso sí esto lo vamos a hipnotizar bien 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 de hecho esta planta estoy pensando en colocarla acá o acá no sé vamos a colocarla acá si no pero claro ya como estas disparan tan lejos pues obviamente tenemos ahí base y esta para acá perfecto yo creo que con la zeta me dedica mira que esto nunca pensé decirlo pero yo creo que con la zeta me dedica pues vamos a estar a salvo directamente pero claro dispara un montón súper rápido lo único de ventaja que tiene es que se esconde cuando van rápido bueno cuando están cerca los zombies ya así que con cuidado con cuidado me darán más o solamente solamente te dan estas 5 no sé por ahí dudo por ahí dudo con esto vale 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 no sé si colocar más vamos a seguir usando esto y a seguir tirando esto porque las zetas de estas no me sirven en total así que no no sirven para nada igual bien no este nivel la tenemos reganado porque me están dando un montón de estas plantas igual vale esto lo ponemos por acá oh señor zombie señor zombie deportista le tengo un regalito ahí tiene su regalo vamos a pasar este nivel súper rápido ok porque de lo común esto siempre suele ser largo bueno está siendo largo porque directamente todavía seguimos la primera bandera eso por acá perfecto no sé si colocar ya esto por atrás porque de lo común no sé si me serviría lo mata lo mata lo mata lo mata vale 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 sirve me sirve por ahora de momento esto sirve así que tranquilo tranquilo Wilson sigamos poniendo esto más adelante perfecto otro otro bailarín bien que locura por favor que locura encima como esto como ya sabemos le mete tensión a esto porque los zombies tienen una vida muy alta incluso lo cual me encanta había otro zombie deportista que obviamente lo loco esto no se rinde tienen ganas de ir por el premio que ya sabemos cuál es el premio que es del que es el cerebro mister cerebro justo con te imaginas que haya un premio que le dan un premio a este zombie y que en el premio sea de oro y que arriba esté un cerebro o sea pero no no un cerebro sino uno de verdad porque pues ya acá en este juego puede pasar de todo te podés imaginar un montón de cosas en este mod bueno en este juego mejor dicho hasta podés pensar en eso che ¿se rellenan los agujeros o qué onda? esos son los males perdón che me parece a mí que esto no no se regenera los agujeros que van dejando las plantas cestas si no se rellena acá va a haber un problema acá va a haber un serio problema si no se rellenan Dios mío eso es increíble esto es increíble Dios mío por favor pero bueno pero bueno pero bueno o sea los zombies deportistas más duros del mundo ¿qué onda? ay pero ¿qué pasa? rellénense hijo mío o tiene que pasar un zombie para que se rellene supongo que será eso ¿no? no sé ya estoy ya estoy paranoyado no siguiente es que no sé para qué me dan esas plantas de verdad reitero reitero que no sé para qué me dan esas plantas si no sirve para nada o sea las zetas congeladas perdón que ya me ando confundiendo ¿ok? que bueno no una falta de respeto para otras plantas podría decir ¿ok? Dios mío pero eso sí o sea para qué me dan esas plantas si no tiene sentido utilizarla o sea sirve más como una especie de estorbo o tendrán una especie de función tendrán una especie de función pero no sé para qué servirán la verdad pero bueno ya lo voy a descubrir ya lo voy a descubrir eso sí porque lo que quiero hacer ahora es terminar este mod y continuar con otros mods ¿ok? bien perfecto lo bueno de todo esto es que tenemos monedas eso es lo que nunca me faltará creo yo en este juego ¿eh? bueno esto es o sea podría decir que es ridículo esto porque no puedo hacer nada no puedo hacer nada por este espacio ¿eh? porque directamente pues no tengo lugar a donde colocar más de de esto o sea un poco un poco de risa se podría hacer si eso ¿ok? pero igual no me importa porque acabo de darme cuenta de que ya estamos en la última bandera y este nivel lo tenemos totalmente ganado Nelson bien esto lo tiramos esto lo tiramos porque no sirve final wave oh se congeló bueno directamente podríamos decir que su función es para eso ¿eh? perfecto bien vamos GG conseguimos la nenufar y por qué cuesta 75 no sé no tengo ni idea acaban de romper casi todas las plantas de este modo ¿ok? y pasamos a la piscina la piscina que es el lugar favorito de todos ¿ok? y acá tenemos los zombies comunes y como siempre lo vamos a dejar ya por aquí en este día de hoy ¿ok? bueno chicos lo dejamos hasta aquí ya porque ya llevamos mucho tiempo aquí en formato de video así que directamente lo continuaremos el próximo día con esta parte de la piscina ¿ok? que a ver qué va a pasar porque más encima me acabo de dar cuenta de que acá esta planta se puede llevar ¿ok? pero me imagino que no va a servir para nada ¿ok? o puede ser que sirva de día ¿ok? de hecho quiero fijarme una cosa porque esto no me había fijado cuánto tiempo tarda en que cargue esto me va a ver ni siquiera me pone un computador ni nada de eso ¿ok? pero bueno supongo supongo que la zeta congelada podría congelar a los zombies que de hecho eso lo vamos a comprobar en el próximo video ¿ok? porque no tengo otra lógica más de sacar de qué hace esta planta ¿ok? para algo tendrá que servir si no para qué me la dejarán elegir ¿ok? pero eso se lo vamos a hacer en el próximo video ¿ok? bueno chicos espero que este video les haya gustado si te gustó no olvides de regalarme un pedazo de like como siempre digo en todos los videos y si no nos por aquí te gustó el video suscribite y activa la campanita para que no te pierdas ningún video de esta serie de pvz ¿ok? de este épico mod de pvz que eso sí me imagino que le están gustando todo ¿ok? si no para qué veo like tantos videos míos pero bueno bueno chicos nada muchas gracias por todo por ver el video sobre todo y nada yo lo dejo hasta aquí yo me despido y nos vemos hasta el próximo video adiós